El fracaso de Macri y todas las fuerzas que le han votado las 84 leyes del ajuste al presidente Macri, el fracaso es total. Fracasó en todos los frentes. El frente de endeudamiento ha ido a fuga de capitales, ha ido a bicicleta financiera y hemos tenido ahora un bono a 100 años, demostrando que no le alcanzó. El país va a una crisis de deuda, lo ha dicho hasta la ex canciller Mancorra. No derrotaron la inflación, cae el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, recesión económica, crisis del comercio exterior después de la devaluación. Es decir, hay un fracaso vertebral, pero la novedad es que atacan a los derechos laborales. El gobierno no tiene solución al problema del empleo, ha pensado en el asistencialismo y en eso confluye con el pasado kirchnerista. El gobierno está haciendo tanto asistencialismo como el kirchnerismo, solo que lo ha tercerizado en tres organizaciones centrales que han pactado con el gobierno. Pero el ajuste se devora a la asistencia social. Gracias. 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 Gracias.